Saludo y muchas gracias por entrar a mi canal de YouTube. Para mí es un placer poder ser un instrumento para poder transmitirte las informaciones del sector inmobiliario que tú andas buscando en esta red social. Mi nombre es David Paulino y como ya te dije, estoy encantado de poder servirte como canal, como instrumento para tú conocer esas informaciones de primera. Este canal trata específicamente de desarrollar información las cuales pueden ser relevantes tanto para cliente como para asesor inmobiliario. Estaremos hablando de las disponibilidades que yo tengo en mi portafolio de propiedades, pero también de informaciones que pueden servirle de lugar antes y después de la compra de una propiedad. Quise crear este canal porque vi la necesidad, ya que en las redes sociales no estoy viendo ningún YouTuber que está subiendo las informaciones que yo estoy subiendo, la cual te permite a ti estar asesorado previamente antes de tú comprar una propiedad. Y referente a los asesores inmobiliario, de manera gratuita, darle capacitaciones para que estos puedan emprender en el sector inmobiliario de una manera más efectiva. Es algo que a mí lamentablemente no me pasó. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, subo contenido de manera constante y estoy seguro que te va a interesar estas noticias de diversas clases que yo suelo subir a este mi canal de YouTube. Seguimos en contacto y un servidor aquí. Nos vemos en el próximo video.